Ok, buenas tardes familias. Me disculpo porque estoy un poco tarde con el trabajo para nuestro grupo de segundo grado, pero aquí estamos. Les voy a decir ahorita que esto es poquito confuso, así que vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo. Este, ahorita estamos todavía en la etapa de exploración con nuestro grupo y pues muchos de nosotros estamos en esta etapa de exploración. Entonces, todo con paciencia y vamos a hacer el mejor esfuerzo. Primero que nada, cuando los niños ingresen a Google Classroom, ellos van a ver algo así. Aquí miramos unos comentarios. Yaritza, saludos. Abby, Ashley, Kevin. La tarea que puse hace unos minutos es la tarea del grupo de segundo grado, que va a ser distinta a la de tercer grado. Entonces, por ejemplo, cuando vean, vayan aquí, van a ver esto, ¿verdad? Dice, Fernando Hernández posted a new assignment. Maestro Hernández ha puesto una nueva asignación, una nueva tarea. Vamos a ver este documento, que es así. Aquí están las instrucciones. Va a decir instructions, va a decir student work. Esto es lo que yo veo, quién lo ha hecho y quién lo ha entregado, quién lo ha visto. Esto es más para ustedes. Aquí va a estar el calendario semanal. Este, les digo, hagan su mejor esfuerzo para entenderlo, ¿ok? Aquí está lo que van a hacer. Sería lunes, pero por eso no se preocupen. Esto no es algo estricto. Es algo que pueden hacer ustedes cuando tengan tiempo y hagan su mejor esfuerzo, ¿verdad? El lunes serían 5 a 10 minutos de lectura en Core 5. Core 5, Core 5, Core 5, Core 5. En Lexia Core 5. Y aquí están las preguntas y las historias que estarían buscando allí, ¿ok? En Lexia Core 5. All About Money Story, What Plants Need Story, What Plants Need Story Questions. Las preguntas también se las agregué. Y cualquier trabajo que no han terminado el viernes, ¿verdad? Para el lenguaje. Luego está matemática. Matemática sería iExcel. Y esto, como les digo, esto es nuevo para mí. Yo sé que es nuevo para ustedes. iExcel lo estuvimos haciendo y los niños lo hacían independientemente en el salón. Pero yo también ahorita estoy aprendiendo cómo utilizarlo de la mejor manera. Vamos a seguir aquí. El lunes debería haber sido Resta, número 1, 2 y 3. Subtraction, número 4, 5 y 6. Subtraction, número 4. Subtraction, número 7 y 8. Y luego al final, Splash Math Tab, que es una aplicación que deberían de tener. Si no lo tienen, yo les mando la aplicación. Este, iExcel, este, es la aplicación en matemática. Y si más recuerdo, Subtraction es las hojas de resta que aparecen aquí en el calendario, en la sección de matemática, perdón. Luego van a seguir con Mayan. Van a leer la historia Stay Safe Online. El día siguiente van a buscar las preguntas que puse ahí en Google Classroom de Stay Safe Online. Luego, Can I Sit on a Cloud? Van a leer esa historia. Y luego el día siguiente, Can I Sit on a Cloud? Questions Worksheet. Las preguntas para esa historia. Y luego cualquier historia, cualquier trabajo que no han terminado para el viernes. Luego al final, Escribir una historia, Choose a Real or Imaginary Character, Write a Story. Escribir una historia de un personaje ficticio o imaginario o verdadero. Story Writing, Finish Story and Illustrate. Hacer un dibujo de la historia. Story Writing, Zoom, Share Story. Esto no lo tenemos que hacer todavía. Sería que se agregaran a una junta de Zoom, una junta virtual, las juntas que estamos haciendo de videoconferencia. Y luego hablamos de su cuento. Pero eso vamos, estamos nosotros reuniéndonos todos los días a las tres. Así que eso no lo tenemos que hacer. About You Journal Writing. Escribir algo sobre lo que están haciendo, lo que piensan del aprendizaje en casa. Y el viernes sería entrevistar a alguien de su familia y contestar unas preguntas. Como les digo, todo esto es nuevo y estamos aprendiéndolo juntos. Regresamos para acá. Vamos a la siguiente asignación. Luego aquí van a ver los otros ejemplos. Por ejemplo, las otras tareas, perdón. Aquí van a ver lo que está de matemática. Vamos para acá. Preguntas de los libros Mayan. Este, fonética, week one. Esta es la tarea de matemática. Sí, es la tarea de matemática. Ahí ven, mi pantalla dice student work, pero la de ustedes creo nada más va a salir el trabajo. Y aquí está el ejemplo de la tarea. Subtraction one. Aquí está la tarea. Vamos a ver si podemos hacer una rotación. No, parece que no nos deja. Pero ustedes lo van a poder tomarle una foto. Cuando toman la foto de la pantalla, los niños deberían de saber eso. En inglés dice screenshot. Este, se dice screenshot. No estoy seguro de la frase en español. Pero aquí miramos las hojas que van a tener de tarea. Ok, que son restas. Yo les voy a mandar un video con instrucciones para que puedan hacer esto también. Y luego otra hoja de tarea de dinero. Aquí van a ir para abajo así. Y van a ver lo que está ahí para que contesten. Ok. Como les digo ahorita, es etapa de exploración. De que primero, pues, les recomiendo que lo intenten con los niños. O que los niños lo traten de hacer solo un día, mañana. Y luego yo voy a hacer una junta con ellos. Estamos en contacto, eh. Los extraño mucho. Y aquí estoy para contestar cualquier pregunta. Hasta luego y que pasen buena tarde. ¡Gracias!